Ejecutivo consolida rendición de cuentas Zamora Chinchipe Habla es el nuevo espacio de rendición de cuentas que implementa el gobierno nacional en la provincia Se trata de un informativo radial que se lleva a cabo los días lunes de 6 a 7 de la mañana En las estaciones radiales de la provincia que mediante un enlace retransmitirán a las audiencias Un espacio de rendición de cuentas de la acción del Ejecutivo en la provincia No es un programa que tiene como objetivo difundir las acciones de la gobernación Sino las acciones del Ejecutivo en nuestra provincia que lo viene haciendo a través de las diferentes direcciones provinciales PAC indicó que para la conducción de este espacio radial se ha integrado un equipo de comunicadores que aportarán su contingente Javier Salinas estará a cargo de la conducción acompañado por José Silva Profesionales de la provincia que con su experiencia acercarán a la ciudadanía la gestión de las instituciones provinciales El día lunes 30 de julio estarán enlazadas para desde ese espacio poder dar a conocer las diferentes gestiones Cada lunes toparemos un tema diferente, es decir, estaremos trabajando con salud de pronto, educación Queremos extender la cordial invitación y de esa forma que la ciudadanía conozca de cerca cada uno de los beneficios Que muchas de las veces por desconocimiento estamos aduciendo que nuestra gestión no está implementándose adecuadamente La revolución ciudadana avanza Profesionales de la tuquenza K Minho ¿Qué es el día que suarte? ¡No!